Voy a conseguir los principales Pero sí, encontré uno random Sabes, o sea Encontré este random Que me lo encontré sin querer Y estos dos Creo que hay otro más necesario Pero no aburdo exactamente ¿Cuál era? ¿Por dónde bajar? Me ha dado un lapsus mental Aquí Que tengo Mi reto personal de pasarme el máximo De juegos posibles en la pandemia En directo Usa el viaje rápido No, pero justamente Una cosa que sí que estoy evitando Es viajes rápidos y demás ¿Sabes? O sea, me estoy pasando solo lo que son principales Pero a cambio No estoy usando ningún tipo de viaje rápido ¿Sabes? ¿Cuántos juegos quieres completar? No tengo límite Ahí está la gracia Empezamos 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 ¿Por cuál empezamos? ¿Farkrai? Ana, no sé si estás por aquí ¿Por cuál empezamos? Por Por ¿Por Parkrai 5? o hubo uno antes pues empezamos por parque de 5 y a partir de ahí todos los que van para abajo portal 2, que lo va a pasar por ejemplo, ese está dentro de la lista tengo una lista enorme de videojuegos que no va a pasar en directo, tarde o temprano pero ahora mismo voy a full voy a full a a a todo a esto le puedo arrancar ruedas, le puedo arrancar algo oh puta que dice, pero si le ha apuntado y en que puesto de la lista está el portal 2 no lo he apuntado es aleatorio rollo, yo me paso este y el que toque una lista en 90 y pico juegos no, no lleva ningún orden no lleva nada ni siquiera por preferencia que solo sabe como morir demonio feroz veloz veloz en play 4, por ejemplo me voy pasando todos los meses los dos juegos que están en la lista no me sé de memoria todos los juegos que están en la lista me sé de memoria todos los juegos que están en la lista hay demasiado mira no 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 ni 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 Que por cierto, la, 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 esta es donde termina, aquí. Que por cierto, la, 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 De todos modos, en que plataforma salió el mierda. Wow, 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 wow. Que se peta. En que plataforma salió el juego? Por si no está, apuntarlo. Ahora, joder, tío. Vale, es cuando, tío, el juego funciona como el culo. Es para el ordenador. No juego en el ordenador, tío. Sé que es el antiguillo y tal, pero entonces querría decir que me lo tendría que comprar y no tengo presupuesto. Aunque fuese en 5 de duro, ¿sabes? El presupuesto actual está en el centimos. No tienes ninguna ordena. Sí, sí, tengo ordenador. Pero lo que no tengo es dinero. No. Ha, that was a great run. I'll deal with crowgazzle and... Estoy peladísimo de pasta. A menos que el juego sea gratis. Si está gratis en algún sitio, pirata no me vale. Porque tengo una carpeta de celebridad que es donde tengo el juego. No sé. Eso ya... No depende de moi. Pues menos mal que no fui para acá, ¿sabes? Si quieres... No sé. Pero de qué trata el juego, más o menos. Para ver si es mi empaño o no. No sé. No sé. No sé. No, 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 no. No, 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 no. Ah, amigo mío. Creo que ya sé cuál es. Creo que ya sé cuál es. Oiga, pero ¿ese juego lo detecta Windows 10? De juegos que Windows 10 no lo detecta. Aún así, mándame un susurro, poniendo lo que sea, luego cuando corte directo te escribo. Yo tenía un juego muy antiguo que Windows 10 no lo detecta y no te deja ni siquiera abrir el antiguo. Y para jugarlo tienes que hacer una máquina virtual y jugarlo desde ahí. Por eso te digo, si es muy antiguo puede que pase eso. ¡Eso es un gran saludo! ¡Eso es un gran saludo! ¡Eso es un gran saludo! ¡Has cerrado Tenderloin! ¡Nos negocios están terminados! Tu dinero te pagué. Es un hombre de tu vida. Ahora, le daré a una chica un momento para aclarar las manos. He estado fumando por días. Vamos, si quieres, cuando termine el directo. Vale. En efecto, la carrera. No puedo atender la espera. En el siguiente paso, Gastown Races. Y empieza la reina del gran equipo. ¿Cómo se lo manda? El susurro es un mensaje. Eh, ¿cómo se me manda? ¿Cómo se me manda? ¿Cómo se me manda? Si, si te estoy sinisero, lo tenía que aclarar. Yo tengo que aclarar. ¿Cómo se susurra? ¿Cómo se me manda el susurro? ¿Cómo se me manda el susurro? A ver si tú lo sabes. ¿Qué? Pfff. Fuch. Pfff. Fuch. Entendido. Pfff. ahora lo que me va a hacer en carmen la hostia que me va a perder me voy a coger un poco de chatarra 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 ¡Suscríbete! Y murió. Coño, una rata. Ok. Agüita. Hola. Hola, ¿podréis haber sobrevivido si hubiese estado un poco más atentos? ¿Ves? Ese va a sobrevivir. Ojalá tener esta. Es que no sé cómo funciona eso, Lord. Tengo un brum brum más rápido. Tengo un 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 brum más rápido.